El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por TV12, algo más que televisión en casa y su red de cable Galaxy Vision, 100% Palineco. Iniciamos. 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 Perfecto Vamos a hacer la entrega entonces Antes que nada cuéntenos ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene usted? Vario San Pedro Vario San Pedro Vario San Pedro Dice que Vario San Pedro Son los más puntuales ¿Está cierto? A la una ¿A la una? ¿A la una? ¿A la una? ¿A la otra? ¿A la otra? ¿Por qué otra hombre? Esto se llama en el momento Es príncipe Definitivamente Yo pensaba en algo más chiquito Pero como pan de esta Le voy a agregar esto En nombre de señor Alcalde Y de doña Ramí Cortés de Alcuchillo Felicidades en este día Vamos a estar con San Pedro Por favor ¿Trae el suceso de un DPI? ¿Segura? ¿A DPI? Muéstrenmelo ¿Cómo se llama? Lenny Omana Pérez ¿De dónde viene usted? De San Pedro Vario San Pedro Vario San Pedro Un aplauso por favor Muy bien ¿Cuál es su nombre? Marta ¿Cuántos años tiene? No, 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 no ¿De qué lugar nos visita? Colonia La Estación La Estación Presidente oferta Un aplauso por favor Muy bien Este muéstrenme la copa ¿Esta es la copa de su hijo? Ah, su hija ¿Cómo se llama él? Seguro que es su hija, ¿verdad? No se la prestó aquí más con él Ah, bueno ¿Y cómo se llama su hija? L sauc run ¡Tiene guadalupe, cuantos hijos tiene usted! Cuantos hijos tiene usted? ¿Cuantos hijos tiene usted? Tres hijos que bendición para estas imagínense cuando tienen 7 hijos hombre, que bendición un fuerte aplauso por favor para estas madres preciosas vamos a hacer el premio entonces de unos premios especiales así es la presión y por favor a la compañera secretaria de Sociedad que vengan aquí con nosotros así es de que con mucho cariño y sin ir a las madres hijas y que vio la bendiga gracias por estar acá muchas gracias mirense madres hijas que hoy temprano con el señor Alcante con su esposa y un grupo de compañeros nos dimos la tarea de despertar temprano con las mañanitas y con el bar para mi madre y ahí creamos un hombre le quiero compartir con ustedes si me permito con mi amito ella quiere compartir un saludo con todas las mañanitas pero poco más gracias de verdad muy legal entonces buenas tardes buenas tardes para ti y está este el señor se va a hacer el pechino antes son madre y lo más maravilloso además es ser más para apoyar a los profesores de estudio y estarán a la alimentación que se da porque algún día ¿qué? me va a agradecer con vos y Dios está muy bien muchísimas gracias bendiciones y Dios la bendiga muchas muchas felicidades felicidades y aquí tenemos a esta preciosura de mujer me imagino me imagino que tiene me imagino que tiene algo que compartir con esta cantidad enorme de álbumes preciosos que hay muy buenas tardes tiene cada uno de ustedes gracias por haberse presente a esta alimentación de la municipalidad que sin duda alguna está hecha con todo el cariño quiero les agradecer un feliz día de las madres y que disfruten esta tarde gracias muchas gracias gracias y aprovecho que los días quieren tener todos los días para ganar con bien con bien no viene la esposa de la abdicinada que no hay problemas hoy no así que tal día de riesgo no, no, no y este madrecita se yo quería compartir estos momentos porque mire son inéditos hoy los tiramos con el señor alcalde para darse lo diciendo en la serenata que se volvió mañanata caminata verdad pero que bendición a ver como una bella fuente de cristal madrecita rosa inmaculada de un rosal que miras con el esmero de un vergen a tus hijos que son un tesoro de más kilates que el oro que nos bendiga madrecitas voy a decir tres números y los números si ustedes por favor se vienen para acá si les vamos a regalar les vamos a generar un premio ok ok a ver vamos a ver ah tiene Gerling Gerling venga para acá Gerling venga para acá la secretaria de la secretaria de humanas sociales de la esposa de la encante Gerling decime tres números por favor tres números de uno a la mil trescientos veinticuatro trescientos veinticuatro trescientos veinticuatro tres dos cuatro ¿dónde está el número trescientos veinticuatro ¿qué otro número? ahí bien ahí bien ¿qué otro número? quinientos veintiocho cinco dos ocho quinientos veintiocho número quinientos veintiocho ¿dónde está? brinca brinca por favor otro número ocho 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 treinta ocho 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 brinca corrientito por favor corra 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 y tenemos tres madres preciosas ahí viene ella con su bolsa por si acaso le vamos a dar muchos regalos pero el que le vamos a dar va a ser muy especial ¿dónde veinticuatro trescientos y cuatro efectivamente número trescientos veinticuatro es su número ochocientos treinta y el número cincocientos veintiocho efectivamente a ver si me ayuda a licenciar entrevistarlas a ver empecemos con usted ¿cuál es su nombre? Allá Sip Allá Sip ¿qué bonito nombre? ¿qué bonito nombre? ¿cuántos sitios tiene? tres 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 casada sorpresa divorciada olvidada unida unida muy bien a ver ¿cómo es Yassi verdad? a Yassi bien a ver señora por favor ¿cuál es su nombre? Ferra Martín doña Sarita ¿cuántos se cumplen doña Sarita? tres tres cinco bien nos estamos viendo por tres oye qué gusto tenerla en esta corte especial ¿cómo se llama usted? doña Juanita ¿puedes? ¿y de dónde vienen mi puerta? ¿de dónde vienen? ¿quién está? ahí está ¿cuántos siglos tienen? ¿cuántos siglos? tú eres cinco ¿cuántos miedos? ¿cuántos? siete tres o seis ¿y diez miedos? ¡ah! bueno les vamos a tragar entonces un premio a cada una de ellas por favor vamos a ver a Gerri estos premios van con todo el corazón con todo el cariño en la Secretaría de Obras Sociales de la Escuela del Alcanto del Señor Alcanto y de toda la gente que ha estado apoyando esta actividad así que esperamos que se lo puedan disfrutar enormemente muchísimas gracias por estarnos acompañando licenciado se van con las manos llenas no las podemos ir dejar con las manos vacías ya no se van con la mano vacías porque gracias también a Germán de Gutiérrez nuestro director de planificación municipal al ingeniero Oscar Ramos a especializado a Empresas con Tregua a Oto al restaurante Chivas tenemos para regalarles a todas las madresitas en esta tarde a siete que lleven su mal recuerdo felicidades a las madresitas hoy tenemos contarle que es importante acá en el salón de estimar vos saludos con las especiales por aquí pasó la pava chiquitito y por la si el tiempo ya aplaudes en la sala sus amores vamos madresitas a la que venga a decir un poema ahí ¿no? 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 ¿y usted también? ¿ok? ¿entonces vengase por favor vengase Rosa ¿cómo se llama su prima? ¿no? ¿se lo oí en el plan correcto? ¡ah! no es cierto bueno debo un fuerte aplauso a esta poetisa por favor que en esta tarde nos acompañe no todos los de ellos tenemos poetisa licenciado ¿qué va a dar? ¿cuál es su nombre? y bienvenida entonces ahorita la vas a escuchar por la hora que es solo 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 una enorme rico para todas las mamacitas lindas que están aquí presentes gracias 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 vamos a ver vamos a escuchar el poema esta mujer preciosa que también quiere compartirlo con nosotros dame el micrófono entre el jardín con mil primores con cientos flores para mamá pero que hay poca son para mamá media edad a mí con media edad madrecitos también también un chico del programador así de que miren madrecita también como el talento sale a flor de piel la madrecita la madrecita que quiera venir a cantar un par de canciones de luceo de talía de shaquera de llegar piqueo de cualquier persona de las artistas por favor yo creo que hoy sí se va ahí viene vamos a regalarle este premio especial para usted y a usted no se si se encuentra muchísimo no hay trauma no hay trauma por supuesto que no se puede dar una mano vacía y como estamos en época de le vamos a regalar una hermosa sombría cortesía de cazueca así que muy buen aplauso por favor y que déjame la madrecita que ahora venir a cantar aquí viene aquí viene aquí sale yo le pido oh perdón allá viene una viene dos sale tres que lindo es el señor porque sin el señor no somos nada sin Dios y como lindo todos lo tenemos gloria a Dios mira que lindo que lindo es el señor mira que lindo que lindo es el señor no doy bola su belleza no doy bola su poder porque todo lo que hace lo hace como un amor no doy bola su belleza no doy bola su poder porque todo lo que hace lo hace como un amor mira que lindo que lindo es el señor mira que lindo que lindo es el señor no doy bola su belleza no doy bola su poder porque todo lo que hace lo hace lo hace como un amor no doy bola su belleza no doy bola su poder porque todo lo que hace lo hace como un amor dime a que tú has venido yo vine a la parada dime a que tú has venido yo vine a la parada aleluya 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 mi amigna la parada adiós aleluya 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 mi amigna la parada adiós y a la parada 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 esta canción se titula ciertos cosas muchas mujeres quisieron vivir más y sobregancias a todas muéstrame tu nombre has de oír tu voz pues en vos eres grito en ser tu voz y una hermosa que la hermosa sus signas más que alguna joya sabiduría y en tu vota sabiduría sabiduría mujeres virtuosas muchas gracias así es como me fue esa amiga que estoy cantando en un acto del día de la madre así de que vengan a prepararles todos los domeritos me contaba aquí la distinguida amiga que vamos a llevar una licuadora una licuadora en los minutos y después vamos a hacer un concurso que vamos a mandar las madrachitas a bailar la licuadora y la madre que va a ganar y tiene que bajar con edry de una vez una licuadora así vamos a irnos con un video especial que hemos preparado especialmente para ustedes así que vamos a sacar un numerito y atentos saquen su numerito por favor saquen su numerito y atentas porque vamos a sacar una licuadora vamos a sacar en este orden a la niña simpatía que pase a ella entregar miren que ese futuro de este país miren lo que pudiste es que hombre venga si mi niña la niña de Guatemala dice que murió de frío yo sé que murió de amor iban cargando de cómbros o mismo de embajadores asiente bienvenida 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 a ver su nombre es dulce ella es dulce rara suelca se te quedó pero bien ella nos va a sacar un numerito nuestra niña simpatía 2012-2013 hay que empezar a preparar la chica la ruda la albahaca y los siete montes para que se vayan los sueños cruces de la uberga dice que el dulce es de las manos de los ojos setecientos noventa y siete setecientos noventa y siete el número setecientos noventa y siete siete nueve siete siete un aplauso por favor para la madrecita de la hora no, no, no no, no yo vi que sabes me parece que fue el alcalde el que hacía fue el tal pero no, no, no lo vamos a compro a cero no, no es que fíjate que cuando el niño dijo el número yo voy a escuchar fue el de sesión milio el que no es el de sesión yo he escuchado sietecientos setecientos siete siete ¿no hay que rey? ¿no hay que rey? ¿no hay que rey? ¿no hay que siete vamos a pedirle a nuestra niña simpatía que por favor tenga el premio en esta tarde especial nuestra niña simpatía próxima señorita felicidades feliz día de la madre que Dios le diga muchísimo más venga terminado vámonos algunas son las lágrimas primero porque no se lo esperaba segundo porque no es común que el señor alcalde o su esposa salga a darle un abrazo a todas las parecitas polémicas porque eso no sucede todos los días eso no sucede con cualquier alcalde por supuesto eso está sucediendo y por favor quiero pedirles que le brindemos un fuerte aplauso al señor alcalde a todas las operaciones por esa gran visión vamos a invitarlos a la madre y su esposa que estén aquí con nosotros al escenario y después de ese sensible documental que hemos visto queremos escuchar las palabras emocionadas de ustedes vean familia que reza unida familia que permanece unida así es así es que sabemos nosotros que la familia es el núcleo de la sociedad luchemos por nuestras familias más adelantito tendremos a una invitada especial también que viene a interpretar para todos nosotros un balas para mi madre así que no se lo pierdan en tres instantes en esta tarde tan especial queremos darle primero gracias a Dios porque nos ha dado la vida pero sobre todo porque en esta tarde podemos ver este lindo y hermoso marquín que está hoy frente a mí quiero decirles que es por esto que estamos trabajando porque mi sueño es ver a la mujer palimeta unida esforzándose para sacar adelante su familia he estado trabajando por la mujer palimeta gracias a Dios mi esposo me ha dado la oportunidad a la corporación municipal mi agradecimiento porque en ningún momento nos han dejado siempre que nosotros pedimos el apoyo ahí están presentes a todos los jefes del departamento de la municipalidad palim gracias por mis aportes a los señores empresarios a las consultoras porque siempre que nosotros les decimos ellos están dispuestos a apoyarnos hoy es un día tan especial como ya les decía en el documental nos vamos a elevar una oración por nuestra madre que ya nuestro Señor Jesucristo nos preste la vida y nos dé la oportunidad de trabajar y luchar hoy quiero felicitar a la madre trabajadora pudimos ver como ya desde las 3 de la mañana hay muchas mujeres que ya van con su baño de maíz para el molino a prepararse para echar las deliciosas tortillas que muchos de nosotros disfrutamos un quinceo saludo a cada una de ustedes muchas ya en la orilla de la carretera con sus canastos de fruta de verdura porque van a los diferentes lugares dispuestos de trabajo es por ello que yo quiero trabajar hombro con hombro a la paz de la administración del ingeniero que tiene el albuche para que hoy sí como mujeres podamos dignificarnos y podamos tener el lugar que tanto hemos deseado por primera vez en Palin se nos da la oportunidad de luchar por la mujer palineta no desperdiciamos esta oportunidad he estado trabajando con grupos de mujeres gracias a Dios hace un mes logramos sacar 60 mujeres unas se graduaron en cultura que de bien y otras en su portería ahorita estamos culminando otro grupo también que se está esforzando porque eso es lo que necesitábamos después de tantos años atrás ya no volvamos a ver lo que pasó hoy solo diremos al frente el video que primeramente Dios nos espera un futuro prometedor yo solo quiero pedirle que como madres tenemos la responsabilidad de darle lo mejor a nuestros hijos Dios Dios nos ha permitido a confiar en nosotros al hacernos madres al permitirnos llevar dentro de nuestro vientre a un ser que luego ustedes saben con tanto dolor con tanto sufrimiento viene al mundo ahí es donde se nos olvida el dolor que hemos tenido al ver a la criatura que viene a dar la felicidad y a unificar malos hogares es por ello que hoy a cada una de ustedes quiero desearles lo mejor en este día y no solo hoy sino que el día de mañana y todos los días de su vida a cada una de ustedes que viene a su madre viva quiero decirles que hoy es el momento que usted le diga que es el ser más especial que tiene no descuide ningún detalle que usted pueda darle a su madre este es el momento que usted tiene para decirle que es el amor de su vida quiero agradecerle a Dios porque le dio la oportunidad de tener una madre linda y hoy está disfrutando el descanso en los brazos del Señor quiero agradecer a cada una de ustedes porque día a día han estado luchando a la par mía diciéndole que siga adelante que de donde de Dios viene la fortaleza quiero pedirle a cada una de ustedes que cada día que se levante no importa la religión que usted profese toda vez que usted crea en el Dios Todopoderoso Dios le va a responder conforme a su fe no maldicamos a nuestros hijos porque la boca tiene un gran poder cada vez que usted vea a su hijo que va a la escuela cada vez que usted vea que su hijo se levante bendígalo y dígale que es el mejor estudiante que va a esa escuela que va a ese colegio que va a ese sector educativo y por la noche dele gracias a Dios de verlo nuevamente en su cama el ser madre es un ser tan especial es la que vela en todos los sentidos por la familia gracias madrecitas palinecas porque de una u otra manera ustedes son bastión importante para el desarrollo del país es por eso que se nos están abriendo las puertas en la municipalidad no desaprovechemos esta oportunidad aprovechemos las oportunidades que nos vengan capacitémonos estudien gracias a Dios están los grupos de Comanfa los hemos estado apoyando porque hay señoras de la tercera edad luchando por querer aprender a leer y escribir nunca es tarde para comenzar que Dios me la bendiga que Dios derrame sobre cada una de ustedes miles y miles de bendiciones pero sobre todo que me las ayude a seguir siendo esa madre ejemplo esa madre guía ese bastión para que este hijo el día de mañana pueda sentirse orgulloso a decir mi madre mi madre me formó y me formó con buenos principios y valores que hoy me hacen una mujer fuerte me hacen un hombre valiente y esa mi madre y a mi padre atiendemos todo lo mejor que orgulloso nos enviamos al escuchar de nuestros hijos estas palabras y yo sé que muchas de ustedes han escuchado muchas veces estas palabras donde sus hijos le dicen mamita estoy orgullosa de que sea mi madre ojalá que no hayan hijos que algún día le hayan dicho a su madre me avergüezco de que sea mi madre porque este es el momento en que su mamá no está aquí y está en su casa usted pueda llegar y pedirle perdón y decirle madre perdóname y dame tu bendición créanme que la bendición de una madre abre puertas grandes que nadie puede cerrar Dios me la bendiga pues me recitan mi cariño y mi admiración para cada uno de ustedes muchas gracias a esta señora y a este mensaje y vamos a tener el fruto de los órdenes de su cara a los bendigidos alcalde bueno este es un momento demasiado especial para mi cuento a mi alrededor una madre una mujer especial que me ha enseñado muchas cosas que todas las mujeres pueden realizar nunca me he arreconizado decirles que la casa la que manda es una mujer uno es el que pone la plata pero la que sabe administrar sabiamente el dinero la que educa a los hijos la que se levanta primero y la que se apuesta de último es la mamá es la mujer así que un aplauso para todos para todos ustedes mamá y tal que se me merece de verdad que yo les bendiga yo les bendiga porque ustedes están forjando el desarrollo de Palin en sus manos está el desarrollo de Palin ¿saben por qué? porque la primera maestra que educa a sus hijos es la madre en sus manos hay una gran responsabilidad pero cuando hay mucho amor no es difícil el amor todo lo puede el amor todo lo suporta ¿verdad? así que como amor estoy seguro que Palin va a ser un lugar mejor que Guatemala va a ser un lugar mejor porque ustedes mujeres lindas porque ustedes madres lindas van a educar bien a sus hijos gracias de verdad este día 10 de mayo se conmemora el día de la madre pero estamos convencidos todos que el día de la madre son los 365 días del año muchas personas contamos con la bendición de tener a nuestra madre es una gran bendición y de verdad debemos comprenderla como decía mi esposa dice la Biblia honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien en todo lo que haces así que de verdad honroso amar y respetar a los padres especialmente a la madre pero sobre todo es un gran privilegio educar a los hijos y que mejor que ustedes mamá y tan lindas hoy en la madrugada vimos muchos rostros rostros cansados rostros agotados pero veíamos en el fondo de sus ojos aquella esperanza de que podemos dejarle a nuestros hijos un futuro mejor vimos en el ojo de muchas madres lindas el día de hoy de la madrugada aquel deseo de luchar para que Palín sea mejor por eso nuestro agradecimiento hoy día de mayo para todas ustedes los necesitan lindas porque diariamente se esfuerzan porque sus hijos porque Palín porque Guatemala sea mejor lo de mí que Dios te bendiga ha sido una madre especial para mis dos hijos aquí tengo también a mi señora madre que tiene 85 años de edad es una madre ejemplar que a través de sus enseñanzas y sus consejos ha logrado jugar un hombre de bien gracias a todos muchas gracias a todos no detéis esa espada y esa cuna cuando son de verdad rompen el alma así de que a mi amiga encargada de las rifas Henry ahí sí que se sumergó la coordinación con Henry por si quitan nosotros la hacemos a nosotros que por favor cuando vuelan a Henry alguien tiene a Henry por ahí no parece que anda en una actividad consiguiendo esta cuna para los maestros de ceremonias así de que maldecitas listas con las hierbas con las hierbas con los siete mordes hechos de chico vamos a necesitar la ruta de siempre y venía a Henry una una cafetera una cafetera muy bien vamos a revelar esta Black & Decker vamos a revelar esta cafetera Black & Decker de cinco tazas filtro dorado permanente removido y facilita la limpieza desde el interruptor de funcionamiento se domina cuando la boñera está encendida es el guardacable mantiene el cable guardado para no estorbar y va a ser suyo bueno de alguna de las necesidades así que crucen los ojos crucen los dedos de los pies crucen los dedos de las manos crucen no sé lo que tenga ahí para cruzar porque usted puede ver esa preciosa cafetera porque no se vaya a cruzar la calle y todo es eso mira por favor que tenga la niña flor de la feria ¿cuál es el nombre madrecita? que le dio la jardina camisada de ese lado ay Dios mío ay Dios mío ¿cuál es el número que tiene 725 725 725 yo pienso que vamos a partir bien porque esto no se tiene al que a 7 están saliendo 700 no sé cuántos 700 ¿cuál es el número que vamos a partir de esta la música que buenísimo fuerte aplauso por favor para acá la neguilla está el señor alcalde está el señor alcalde director de comunicación el director de que entra esta cosa está el segundo y son los funcionarios de él bueno no te campesas mi amor ¿sí sabía hablar? ¿sí sabía hablar? no, no, no no, no no también puede hombre no puedo ¿cómo que? yo la bendiga mi niña neta como dice un corazón alegre es un buen remedio un espíritu batido seca en los huelos mi amigo Dios es correctamente que estudia que le den que le den muchísimos años más de vida también para que le podamos seguir celebrando el día de la madre fíjense fíjense mis queridas madrecitas que una de las promesas de la administración municipal era implementar el empleo en París y miren ya pusimos una venta de licuadas así es que para la madrecita que tenga el número que tiene las mamás deportes ¿cuál es tu nombre mi amor? padre Cristiano Olivero don de Colón por Dios santa porque aquí no harán competencia para la señorita Palin definitivamente va a ser pero cuando quiera esta mujer preciosa tenemos una preciosa plancha y cuál es el número número 3 el número 13 el número 13 13 1 1 Dios salto un viernes 13 hay un hombre agarra Shaggy ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Shaggy ahí va ahí venga a ver vuelve a entrar vuelve a entrar vuelve a entrar vuelve a entrar con la señora con los senadores de esta actividad le dicen a usted bendiciones feliz día de la madre es una plancha no para que haga un piso ponga a sus hijas hasta que planche oye por favor sí por favor ponga las hijas ¿ok? sí vamos a ir vamos a ir a su casa vamos a ir a su casa a visitarla el señor alcalde nos va a acompañar y si la miramos plancheando a usted le va a caer nada le va a caer un pequeño agarra me parece que tener que 15 años ¿cuántos? ¿cuántos años tiene? ¿ah? ¿cuántos años tiene? 54 ¿cuántos años? ¿cuántos? si ven como todas las mujeres van a tener 55 porque tiene 55 en vez de aumentar para abajo viene muy bien bendiga madrecita felicidades de parte del señor alcalde que diole a mucho a su esposa que Dios me maldiga venga la voy a acompañar a él ya van a seguir en el mes no lo pueden estar ahí está contigo traicionero ¿cómo me encontró conseguir a la novia? ¿cómo? 95 ¿cinto? ¿y nietos ¿cuántos tiene? 5 20 ah bueno tiene bastante nietos arriba déjenme dar un saludo al señor alcalde Vendorio de Tochi por esa gran actividad yo le digo gracias al señor alcalde muy agradecido por este regalo que nos está dando en el día de la mamá va con bravo miren madrecita ustedes quieren que el otro año sea mucho mejor esto si ya vamos a hacer el carlón de dos y media ¿verdad señora alcalde? ¿y quieren que haga más regalos? déjenle un aplauso a nuestros patrocinadores por favor hombre déjame díganle un aplauso y la detenemos también gracias 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 a todos también a todos ¿no entiendes que? claro a los dos a los dos a los dos aproximadores música de bajada música música de verdad sí ¿sí? ¿sí? este es el lúpico que la turumbada te encanta ¿sí? ¡ven! ¡ven! miren 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 si están dando cuenta cómo el ánimo como si va y levanto, cada momento uno echa frio y cuando empiecen a apurar a una patoja, verdad? si? cuando uno la apura, ay es que con tus ojos unos nocturnos luceros y ya cuando ese ojo casado, hasta choca vos, me dice ahora vamos con la alegría, 5 madrecitas vengase para acá, vamos a tener una distancia de bailar vengase, 1, 2, 3 ya tenemos 3 solo 5 solo 5 ya estamos ya estamos hay hay comida hay comida hay 10 años 5 para acá, 5 aquí 5 5 acaso se puede que te dejara ilusionar a ver si no va y no me choca esa ley esa ley esa ley venid feliz ya esta menos visitado saben que es lo que le echamos que la pasen bien saben que es lo que queremos, decidas que las queremos mucho saben que es lo que queremos que yo las diga aquel de que mamarita le vamos a ver un alcalificador ah un alcalificador por Dios Santo agarre su pareja agarre su pareja agarre su pareja agarre su pareja no son todos se acolocanía a uno todas ¡Qué malo, hermano! ¡Viva! ¡No te olvides! ¡Viva! 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 ¡Con 32 años encima pero, en todo la que son hombres! Miren, nosotros estamos de falta de la identidad, la cumbia, esta gente, el reggaeton, les apuesto que no pueden bailar madilla, vamos a ver, un baile querido DJ, por favor, un baile, vamos a ver si este puede bailar, y ya que está cantinando usted, a la rocita lo va a quedar de encima y va a ver. Huelha, ella está cantinando usted, ya que está cantinando usted, a la rocita lo va a quedar de arriba, y DJ, donó una corpita para suyo. ¡Gracias! 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 ¡Aplaudos, por favor! ¡Miren! ¡La vida está cargada de prens! ¡La vida está cargada de utilizadores! ¡Que bien! ¡Cuáles son las cuatro reyes en el mundo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Epic! ¡Vaya! Yo ya hice el primer papel El segundo, miramos, vamos a salir con los premios ¡No pagan ni nada más! Bueno, pues sí, hay un programa y equipado, ¿qué le dicen ustedes? ¡Cuál es el último que nos ha expulso! ¡Todas! ¡Bueno! ¡Todas! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Señor Miguel! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya se voy a hacer! ¡Tema de sorprendedor a estas mujeres que se van a engañar! ¡Sacamos frente al grupo! ¡Aquí está! ¡Bueno! ¡Buenísima onda! ¡Yo me quiero a usted! ¡Buena onda! ¡Con buena onda! ¡Ya! ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Dos bailadas más de esas! ¡Que aquí me quedo! ¡Ya hagan que llamar las mujeres! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Buenos las mujeres! ¡Si! ¡Bueno! ¡Estas vienen chinas! ¡Estas vienen chinas! ¡No hombre! ¡Miren! ¡Miren! ¡Permítame! ¡Permítame! ¡Uquí sabe que las personas chinas son las más caras! ¡Los son los baventeos que están llegando! Son unos flojeros, son unos... ¿Pero no cabre flores? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valecita! ¡Venme a la cuña! ¡Vamos! ¡Carabón de la Municipal! ¡Vamos! ¡Venme a mi! ¡Hierly! 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 ¡Hay problemas! ¡Mamaría! ¿Verdad? ¿Qué siente? ¡La pura uva! ¡Venta! ¡Sesenta! ¡Noventa! ¡Y ya casada después de otro cero! ¡Novecientos! ¡Novecientos! ¿Verdad? ¡Hierly! 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 ¡Cantando! ¡Hierly! 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 Madrecita Eres Rosa la más genecana Rosa la más encendida La más fragante y pulida Blanca es la púntalea que deslumbras Y que a este mundo Dios mandó Aplaudan pues aplaudan Y dice nada que ver ¿Quiere? Iraida Solís Buenas tardes señor alcalde Compañeras y compañeros Le voy a dedicar esto a las mismas madrecitas Del cielo cayó una rosa Mi madre la recogió Se la puso en el coqueño Y que linda le queda Muchas gracias Doña Buenque ¿De qué zona no necesito suerte? De Colonia en la estación Bien, usted tiene un poema ¿verdad? ¿De la mano? Perfecto suerte Buenas tardes Mi amigo alcalde Mi madrecita es presente Mi poema es Madrecita Tus ojos creen La gracia del cielo Tus besos son como un caramelo Cuando me acelto Cuando me acelto a mi corazón Me da muchas gracias Pero me traigo emoción Gracias ¿Pero elca... Te помощas de la ley de la propiedad intelectual Está sobre la vida Pero bueno Oye, ni tienen tres o lasеждoras de printer Mi voca es muy grano ¿Qué va a participar de aquí? ¿Ah? de veras de chulub entonces sin pipí su padre es un clavel su padre es un clavel el padre es un clavel la madre es un clavel dice que su madre es un clavel él es un botoncito que acaba de nacer el montón de creos del clavel otro se dijo bueno así de que el señor se prepara porque hay una competencia que se siente aquí para desclamar con las dos de chulub todos ustedes y un secretario parece un pasillo no se ¡Gracias! ¡La belleza! ¡Empate de Galería Cerva! ¡Se va a caer! ¡Caí, caí, caí! ¡Ahí, baterías! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mis amigas también por participar! ¡Muchas gracias! ¡Cuidado con el alfán de las gradas! ¡Bájale despacito! ¡Muchas para acá! ¡Muchas gracias a mis amigas! ¡Ahí la señora, la esposa del alfán, que les comparten una sonrida! ¡Y ahí está la caqueteada! ¡Pues, bueno! ¡Bueno, madrísima! ¡Ahí tiene! ¡Se dan cuenta que era el campeonestino! ¡Vamos, vamos! ¡Esa, esa! ¡Ahí! ¡Écheme agua que me tengo! ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenla, pues! ¡Esa! ¡Esa! ¡Deje estirarles dentro de la casa, porque la gobernita va a ganar la pescosa! ¡Viva, a ver! ¡Aplausos! ¡Están buscando ustedes! ¡Esta nunca viene de la rumba! ¡A ganar! ¡Esa, mera! ¡Esa, mera! ¡Esa, mera! ¡Esa, mera! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Miren la cabellera! ¡Ay! ¡Caquerita! ¡Ay! ¡Va, pues! ¡Va! ¡Le vuelvo a decir una delituzia, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Cesas tus culos! Vamos señora, allá estamos, allá estamos, gracias. Vamos a entregar dos premios, dos premios, exactamente, dos premios a 20 personas. Que le hicieron mejor, exactamente, la que le hizo mejor, la que le hizo mejor. Y según el jurado ha explicado, una de las primeras ganadoras es esta mujer preciosa El Rosado. Un fuerte aplauso por favor. Eddy, si eres amarillo que ya me hubiera echado loco yo. ¿Verdad que sí? Todos nos dimos cuenta. La segunda ganadora es esta mujer de aquí al lado. Así que vamos a pedirle, por favor, a la esposa de Juan Carmen, que pueda hacer la entrega de sus premios especiales. ¿Le hacen? No se van a ir con las manos vacías. Porque no se van a ir con las manos vacías. Se van a dar un premio especial. Mientras tanto, ¿cómo se llama? Soy la madre de Luis. Doña José Pina. ¿Aquí? Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Elvin, pregúntale por qué tiró el marcojo. Preguntale por qué tiró el marcojo, pregúntale. A usted señora, oye. Felicidades, felicidades. Dios los bendiga, madresitas. En la primera silla, nos la hemos pasado. Ustedes muy bien, y yo, rrrr, gente, 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 gente. Bien, me ha pasado como ustedes. Gracias, por hacerme sentir bien en este día. El día de mayo. Día de las madres. Aplaudan a ustedes. Aplaudan a ustedes. Aplaudan a ustedes. ¡Liné! ¿Viste poner a guardar el centro de salud? ¿A? A la beca. ¿Viste? A la beca. A la beca. ¿Ustedes cuantos años que tuvo Juanito el centro? 28 años. ¿Y cuantos tienen? 28 años. 24 años. Una magia. Y la niña cultura con crisis de todo el mundo. 6 años. 3 días. 8 años. 9ло,ậu, 5 años. Puede ser un cliente tan quiebre hacer folder en este mundo. that's no the basis. así es correcto y ahorita otra fábrica de cocer frijolitos 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 frijolitos